Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. Vamos a hablar con nuestro colaborador gentil, Jorge Rodríguez, que fue asesor del Estado Nacional Argentino hace unos años, justamente en el tema de narcotráfico. Hola Jorge, te deseo un buen año y te agradezco por toda tu ayuda y comunicación de este año. ¿Cómo estás? Buen día Daniel y oyentes, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, quería saber si nos podés aclarar un poquito todo este tema, porque vos nos habías hablado mucho, especialmente también con tu libro sobre el tema de cocaína. ¿Cómo es el título de tu libro sobre la cocaína en la ciudad? El laboratorio de cocaína en la ciudad de Buenos Aires se baja gratuitamente por cualquier programa de internet o el blog que está en mi nombre. Mirá vos, Jorge Rodríguez, laboratorio de cocaína en la ciudad de Buenos Aires, eso es fundamental. Es un documento oficial de la legislatura de la ciudad, después yo le hice correcciones porque la edición que hizo la ciudad de Buenos Aires fue patética. Ah, entiendo. Donde yo aparecí hablándolo de Bergoglio y otros personajes de ese calibre. Ajá, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Ahora, todo ese dinero que se hace de la cocaína, que son millones y millones y millones, no sé vos, sabrás qué cantidad de millones podrán ser. Más de 3 millones de dólares diarios de producción, de ventas. ¿Acá en la ciudad de Buenos Aires? Acá en la villa de Bajo Flores. 3 millones diarios, o sea... Los 15 laboratorios peruanos. Pues son laboratorios, no son cocinas. La gente está confundida y los medios la confunden. Son laboratorios, con controles de calidad, etcétera. Sí, perdón. ¿Y quién hace los controles de calidad? Bueno, ellos mismos traen... Es un cártel, una rama militar, una rama de producción, una rama comercial y los técnicos los traen, son técnicos ad hoc, ¿no? Sí. Los traen muy formados desde Perú. Ah, es todo peruano. Acá no hay colombianos, mexicanos, argentinos, no. A ver, el cártel es peruano, la rama militar, soldados y policía nacional peruana, la mayoría exonerados. La rama de producción, son técnicos químicos, todos peruanos. En la rama comercial, o sea, en las ventas, encontrás gente de todo tipo de nacionalidades. Argentinos, peruanos, paraguayos, bolivianos. Oh, bueno. La información que yo estaba dando es de la cadena Univision, que es justamente peruana. Sí, lo vi, lo vi. Es peruana. Y son iglesias evangélicas de Perú. Entonces, ¿qué conexión podemos hacer? Porque todo ese dinero, que ya vemos que son como 90 millones de dólares mensuales, hay que lavarlo. ¿Y cómo se lava? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se hace? Mirá, el otro día hablábamos con el amigo Daniel Zappi de México, que AMLO, o sea, López Obrador, el presidente, está intentando, hay que ver si lo dejan y si no lo matan los narcos, de quitarles todas las propiedades y los dineros en efectivo. Es un tema muy difícil. Lo que pasa es que primero hay que hacer investigaciones muy serias. Acá lo que en su momento descubrimos, los mayores lavados tenían que ver con las miles de textiles irregulares que hay en el país, peruanas, bolivianas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Hay muchas inversiones. Esos talleres textiles. Las máquinas no valen dos pesos, perdón. No, no, son los talleres textiles esos que toman prácticamente esclavos bolivianos y peruanas. Sí, sí, gran parte de esos talleres reciben dineros narcos que, bueno, se blanquean justamente de ese modo. También lo que descubrimos, inversiones en ganado, en varios aras de caballos de carrera, el country que está en Ezeiza, donde fueron detenidos varios narcos y vivía el ex ministro Granados, la Celia, tenían varias propiedades, varias, no menos de cinco, diría yo, aunque se demostraron dos. Hay dineros en las iglesias, pero es muy difícil de demostrar porque se terceriza mucho el dinero, Daniel. Acá, por lo menos en Argentina, es muy difícil de demostrar. Sí, acá... Pero, digamos, analizando los casos mexicanos, con lo que hablamos con Zappi, y viendo la ruta del Chapo que distribuye en 150 ciudades norteamericanas, y están detectados los cuatro bancos norteamericanos más grandes que le daban dinero, el HBC, que ya tiene otro nombre, el Bafo de América, el Guanchori, y siempre me olvido del cuarto. Si uno se siente a analizar esos casos que han sido investigados, y, bueno, todo esto lo hizo con arreglo político, judicial, obviamente, y de los dos países, ahí se pueden despuntar muchas metodologías para hacer investigaciones acá. El problema de la Argentina son la justicia, o sea, los jueces federales y los fiscales federales. Ese es el gran problema. De hecho, yo presenté decenas de denuncias, algunas las presentó la ministra Agarra en su momento, algunas el legislador Gustavo Vera, y en ninguna, absolutamente en ninguna, se avanzó. Entonces, es un círculo muy perverso en el cual cuesta mucho entrar. Pero, bueno, si existe una decisión política con los elementos técnicos adecuados, y con los sistemas informáticos que existen hoy en día, se puede avanzar. Sí, por eso esta noticia de la Univision me pareció importante, porque así como pasa en Argentina, también pasa, bueno, en Colombia, Perú, en toda Sudamérica y Centroamérica también, por supuesto. Acá dice, y esto, a ver, que, por ejemplo, la iglesia Aguaviva compró por 6 millones de dólares un emblemático coliseo a Mauta, y luego lo vendió y alquiló esa propiedad por miles de dólares más a organizaciones allegadas a la misma congregación. O sea, a ellos mismos se los fue vendiendo. Razones que motivaron a la policía e iniciaron una investigación por lavado de activos. Esa es una de las formas de lavar, ¿no es cierto? No, seguro. Yo te comentaba, creo, la otra vez, también le comentaba a Daniel, acá han lavado millones y millones de dólares todos los meses, tipo hormiga, con gente que viaja a Perú, y en los bolsos, como nadie quiso establecer escáner, como en su momento se le sugirió a la ministra Garrega, y la respuesta es que los escáneres son muy caros, sale una chola con dos changuitos, que allá en Perú se llaman chibolos, y, bueno, con un soldado que la va custodiando y lleva dos bolsas con guita que pueden ir, a valor de hoy, dos, tres millones de dólares. Si eso lo haces varias veces por semana y empezás a multiplicar, por ahí tenés que, a Perú llegan más de 100 millones de dólares en un mes, con una forma tan rudimentaria, que es más o menos calcado del sistema que hizo el Chapo, con las transferencias de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, entonces, allá una transferencia de mil, dos mil dólares pasa casi de verse a percibida. No debería pasar, pero bueno, Estados Unidos y la D de la CIA necesitan alimentar los 120 millones de adictos que tiene Estados Unidos. Claro, o sea que hay dos tipos de cómo se puede sacar el dinero. Una es, bueno, como vos decís, viajando, que se toman un colectivo de acá hasta Lima, y ahí se llevan los millones de dólares, no sé, o no lo puedo llevar. O las transferencias, estas casas que por ahora se ven Western Union y casas de origen peruano, que hay muchas que también transfieren dinero, esas son las dos maneras. Sí, Argenper es una de las preferidas, Argenper, a pesar que los dueños los conozco, son del norte de Perú, de Chiclayo, gente muy honesta, pero no tiene cómo parar, dicho por eso, el caudal, esa canilla financiera enorme de que todos los días va gente y transfiere 300, 500 dólares, 700 dólares. Claro, lo hacen pasar como que de su trabajo, claro, como son 300, no llaman. Claro, lo que pasa es que si vos tenés, si en la Argentina se investigara, a ver, fulano de tal, vive en una villa, no tiene monotributo, no tiene inscripción, lo único que tiene es un DNI que se le hicieran sacar para hacer las transferencias. A ver, venga para acá, ¿me entendés lo que te digo? Porque algunos transfieren varios miles de dólares. Entonces vos esto lo multiplicás por mil personas, es una gran suma de dinero, los tres millones diarios, y me quedo corto, tal bien que el cártel produce en la villa de Bajo Flores, si lo multiplicás por 30 días, estamos hablando de una magnitud bastante grande de dinero, no son dos mangos. No, desde ya, eso es en la villa. ¿Y qué pasa en el Nordelta, en la zona de Nordelta? ¿Es otro tipo de manejo de droga? Ahí lo que existe es mucho lavado, mucho lavado de dinero con las propiedades. Lo mismo ocurre con los yates, bueno, automóviles, todo tipo de propiedades se lava. Si hoy en día estaban diciendo un departamento de dos ambientes, en Porboedo, ni siquiera Caballito, un poco más barato al magro, está arriba de 100 mil dólares. Entonces es muy fácil lavar el dinero, es muy fácil. Es muy fácil, lo que pasa es que no hay decisión política ni judicial, porque si un juez... No, pero obviamente, sino porque el otro tema es qué porcentaje de la política se financia con dinero en el narcotráfico. Yo no lo sé, pero, pero, escúchame, todos estos aportantes hormigas que hubo de Vidal y de la otra que bebe y orina agua bendita, la hormiga se me fue la Pesido, la que era colaboradora... De Graciela Ocaña, de Graciela Ocaña. Claro, o sea, todos esos aportantes... ¿Dónde salió la plana? Claro. ¿De dónde? Y es un minúsculo, o sea, la cabeza de la alfiler, hay mucho más de eso. Pero bueno, tampoco se analiza, ¿no? No hay... sino cómo la financian. Sí, yo... Porque el bombardeo con los trolls y todo lo demás, que lo sigue haciendo este, el muñeco este de Marcos Peña Brown, los trolls, ¿con qué lo financian? Claro, sí, yo digo, este, ahí, los canales de televisión están llenos ahora de programas de periodistas, pseudo periodistas, panelistas, que hablan y opinan de todo. Sí. Nadie habla de este tema de narcotráfico, porque a la noche, cuando se van a dormir y cuando se va a cerrar la programación, prácticamente en todos los canales aparecen estos, este, pares de sufrir, que, bueno, me da la sensación que viene a ser lo mismo que encontraron en Perú, ¿no? Son... Sí, sí, seguro que es bastante similar. El problema es investigarlo, ese es el problema. Claro, pero yo me imagino, yo lo hacía en una época, yo compraba, no, no lavaba dinero, yo compraba un horario de televisión que se llama Dark. Sí, me comento, claro. Claro, yo lo compraba a la una de la mañana y ponerlo en Canal 11 cuando terminaba. Entonces pagaba un dinero, bueno, listo, y hacía mi programa. Y estos tipos lo deben hacer, por supuesto, y yo creo que ahí es donde gastan. Comprarán y pagarán, pero muchísimo. No, ahí se mueven, con esto los patores brasileños, se mueven, además son transnacionales, porque están en varios países. Claro, claro. Los montos que se venden, y seguramente hay blanqueos de, también, seguramente no, seguro, sin duda, hay blanqueos del Comando Bermelo y los otros tres grupos criminales que manejan la droga en Río de Janeiro y San Pablo, ¿no? Sin ninguna duda hay conexiones con esa guita. Porque el tema, yo tengo la guita en mi casa. El problema es, ¿qué gran problema tener la guita? El problema después es, ¿qué hago con la plata? Claro, ¿cómo la...? Entonces ahí es donde sale la inventiva, la del Chapo Guzmán, la de los cárteles mexicanos, la de los grupos narcos peruanos, la de Pablo Jobar, este, bueno, la del hijo de la diputada nacional, Enrique Santos Carrió, había que consultarlo a él, que está en México. Claro. Bueno, Jorge, se nos fue el programa. Yo te agradezco, como de costumbre, tu amabilidad. Bueno, a todos, por supuesto, que bajen el libro de la cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rodríguez. Te agradezco, Jorge, un gran año para vos, ¿eh? Un abrazo azul y amarillo. Chao, querido. Hasta luego. AM 740. Y Radio Cemente. Alta Radio.